Hoy pues lo vemos mañana, por problemas de luz. Entonces vamos a terminar de ver los árboles B. Aquí pueden ver la implementación normal que incluso la que propone el creador, que es Bayer. En realidad la estructura de datos no se implementa, o la forma que fue creada no fue para trabajar en memoria principal, puesto que para trabajar en memoria principal normalmente usamos árboles binarias. Entonces por eso el avance de las árboles binarias es precisamente porque eso se usa en sistemas operativos, en las colas por prioridad para el scheduling de procesador o de impresora o de cualquier dispositivo interno. Para disco, dado que a este punto del tiempo todavía tenemos discos magnéticos, pero a lo mejor en el futuro ya no va a ser ese el caso. Pero para ese tipo de dispositivo en específico no había una estructura que mejorara los accesos y los tiempos de respuesta de las aplicaciones. En particular, la que más necesita disco que es el manejador de base de datos. Entonces trabajar en base de datos sin un soporte bueno de acceso a disco, pues no era pensado. Entonces para la época en que esto se creó, aunque el que expuso la semana pasada dijo que Bayer trabajaba, no sé en dónde, en una cosa de investigación, en realidad trabajaba para investigaciones de IBM. Y ese es el primero, o sea, los primeros que implementan de verdad en la estructura físicamente es la compañía de IBM, puesto que como toda compañía de computación en aquella época y aún hoy en día, tenían sus grupos de investigación, o sea, sus centros de investigación para que ellos financien. Entonces Bayer presenta la estructura teórica, pero inmediatamente en el mismo artículo presenta cómo se implementa eso realmente. Entonces, ¿para qué es? Dice, bueno, los nodos no van a estar en memoria, no van a estar en disco. Por lo tanto, cada nodo del árbol es una página de disco, o un bloque, que es lo mismo que dijimos la vez pasada. Entonces, para ese caso, ¿verdad? Cada página tiene entre K y dos K claves. El K aquí es el mismo T que el expuso, es decir, el orden del árbol, para saber cuántos hijos máximos, cuántos hijos mínimos va a tener cada nodo. Excepto la raíz, que puede tener un hijo, perdón, una clave o dos K claves. O sea, él el número de claves en la página, y si esa página no es hoja, entonces ella tiene el imagen de hijas. Dentro de cada página, las claves se ordenan, ¿verdad? Están almacenadas siguiendo el orden creciente o descreciente, según el alfabeto en el que está guardada la clave, el tipo de datos que pertenece a la clave. Entonces, normalmente, él coloca siempre el puntero aparte, ¿verdad? Que es el mismo que puso Mario, ¿es que se llama? Marco. Marco, es decir, que hay N claves y N más un punteros. Pero eso es árbol B, ¿ok? Entonces, normalmente el árbol B, pues, tiene sus estadísticas, y ahí lo importante es la altura, ¿por qué? Porque la altura nos da el número de accesos a disco que yo tengo que hacer para bajar en el árbol, para ubicar las cosas. El árbol B más, entonces, que es la mejora de él, que es realmente lo que está implementado en todo el software que tenemos disponible para trabajar con base de datos. No importa qué compañía lo haga, eso está implementado seguro, ¿verdad? Desde AXE hasta los orientados por objetos. Todos están trabajando con lo mismo porque es la mejor, y por eso yo lo incluí en el programa. Entonces, ¿qué hace él? Él dice, bueno, igual, trabajamos por página, pero entonces, en vez de colocar cada clave según piquemos la página en la página superior, en la madre, vamos a redundar esas claves para que tengamos acceso secuencial y tengamos acceso indexado. Entonces, el hecho de redundar implica que yo en los niveles altos del árbol, ¿verdad?, voy a tener lo que se llama el índice B más, donde está una copia, ¿verdad?, de la clave, en el caso que haya picado el nodo o la página, y esa clave separadora, en vez de agarrarla y pasarla para la madre, que es lo que hace el árbol B, lo que hacemos es que creamos, pasamos una copia y dejamos la clave original abajo, en las hojas. Entonces, en las hojas, ¿verdad?, tenemos las hojas doblemente encadenadas, como ya les dije la semana pasada, esa estructura de nodo no la cambiamos, porque cuando hacemos los algoritmos, si tenemos que estar preguntando qué tipo de página es, inmediatamente el algoritmo tiene un sí, y ustedes saben lo que equivale a tener un sí en un algoritmo, ¿verdad?, me cambia en los tiempos, el peor de los casos, en el caso promedio, la complejidad del algoritmo. Entonces, decimos, todas las páginas son igualitas, ¿verdad?, desde la raíz hasta la hoja, lo único que vamos a tener, necesitamos saber exactamente cuándo llegamos al final, es el nivel del nodo en el que estamos. Y al saber el nivel, ¿verdad?, podemos identificar si estamos en el índice o si estamos en las hojas. Entonces, el nivel de las hojas normalmente se hace con un entero corto, ¿verdad?, porque nunca va a crecer más allá de 256 niveles, porque eso sería, qué sé yo, no sé cuánto podría indexar eso. Y mantenemos entonces los punteros a los hermanos izquierdos y derechos, o los hermanos, porque son páginas, y las tenemos circulares, y en el caso de la raíz, que no tiene hermanas, y eso estamos seguros porque es la raíz, lo que hacemos es tener el puntero más a la izquierda, a la hoja más a la izquierda y a la hoja más a la derecha. De tal manera que si estamos en la raíz, bajemos inmediatamente por ese puntero, aquí si queremos recorrerla en orden creciente, o bajemos a la última y la recorremos en orden decreciente. Entonces, el mismo índice nos permite hacer recorridos secuenciales, creciente y decreciente, y selección de alguna de las claves en particular, en el caso de que busquemos una sola o que busquemos un rango en la página. Entonces, fíjense que las ventajas crecen, crecen y solamente hay una desventaja, que es que usted tiene que llegar al final, a la página hoja, para poder saber la información asociada a esa clave. Pero eso, si ustedes lo ven como una desventaja, pero yo lo puedo ver también como una ventaja, eso depende de los lentes que me ponga, ¿ok? Es una ventaja porque eso me asegura que los tiempos de respuesta, es decir, la complejidad del tiempo de la estructura es constante. Es decir, va a ser logaritmo en base h de n. ¿H por qué? Porque depende de la altura del arco. Entonces, no es logaritmo en base 2, sino logaritmo en base h, o k, si se quiere, que va a ser el parámetro que define cuántos hijos tiene el árbol de más. Una ventaja que se puede utilizar, que eso sí no lo vamos a ver, que es el árbol de más con prefijo, es agarrar las claves, entonces ahora viene todo un montón de estructuras adicionales, que no las vamos a ver, hay artículos para eso, donde se proponen medios para mejorar todavía más los tiempos de la estructura. Pero eso, como todo en la vida, tiene un costo. Y el costo va a ser el tiempo de procesamiento. Entonces, se mejora el almacenamiento, pero no se mejora el tiempo. Por eso yo me imagino que mucha, que la mayoría de las implementaciones reales no usan una compactación de los nuevos. En este caso, voy a colocar el que nosotros implementamos en la biblioteca, en la biesi vieja, que ya no es biesi, sino biaza. ¿Ok? Que es simplemente agarrar, si estamos construyendo, ya eso es una particularización de la estructura, si estamos construyendo un árbol de más, donde las claves, por ejemplo, tienen la mayoría prefijos, por ejemplo, en este caso, eran las cotas de los libros. Entonces, las cotas de los libros vienen dadas normalmente por la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Donde está el sistema que pone cada libro, su forma de colocarlo, de referenciarlo en una biblioteca. Y eso es una clave única que depende del área del libro. Por lo general, esta es para... ¿Esa era para qué? Esta me acuerdo que son todos los de redes, son un TK51 y algo. ¿Ok? Todos los libros de redes. El CUA, creo que... Investigación de Operaciones. Algo que tiene que ver con programación, algo así. Este... Entonces, estas siglas que están aquí al comienzo normalmente dicen el área donde está embarcado el libro por los escritores que tienen normalmente la biblioteca. Entonces, si construimos un árbol de más, que es el caso de nuestra biblioteca, un tesagro, se llama así, con esta estructura, ¿qué pasa? Que todas las claves que estamos colocando, ¿verdad? Nos damos cuenta que la mayoría de... Si el árbol ordena en orden creciente por la clave, pues todos los CUA 76 puntos van a quedar juntos. Entonces, ¿para qué tener almacenados todos los CUA puntos en cada una de las entradas si podemos entonces quitarle ese pedazo a las entradas que están ahí y saber que ese es el prefijo? Entonces, en ese caso, se trataría de un árbol de más con prefijo. ¿Eso qué pasa? Que yo puedo entonces compactar el árbol de tal manera que quepan más claves en cada anodo. Claro, eso podría violar la definición del árbol B, como tal, el K. Pero me pondría un índice más pequeño, ¿verdad? Uso menos espacio en disco, pero el costo es que entonces los algoritmos de procesamiento son diferentes. Y entonces yo tengo que estar pendiente si la clave en la que estoy tiene prefijo o no tiene prefijo. Entonces, normalmente no se reconstruye el prefijo porque eso cuesta mucho. Entonces, fíjense, en este caso en particular, las claves son alfanumétricas. Es decir, aquí es lo que estoy usando. Pero, como ustedes, si habrán programado en C, ustedes saben que todo lo que es entrada-salida en el lenguaje es simplemente un stream de bits. Y yo ese stream de bits lo puedo ver con los lentes de ASCII o con los lentes de NUME. Entonces, jugando con eso, yo puedo ver la secuencia de bits que es equivalente a esto, no como carácter, sino como número. Y si trabajo con número, la cosa anda más rápido porque la máquina está hecha para trabajar con números, no para trabajar con carácteres. Entonces, lo que hicimos en la biblioteca fue cada vez que recuperábamos una página, no nos importaba, lo veíamos como un stream de bits. y con eso es que calculábamos los prefíos, no con los carácteres. Claro, yo lo pongo aquí porque ustedes se den cuenta cuál es el prefíos porque trabajar en bits es medio fastidioso. en realidad, pues si esta es la misma, pues va a tener el mismo prefijo en secuencia de bits. Seguro que sí, porque la Q es uno será hasta acá, eso va a ser igual para los dos. Entonces, cuando calculan el prefijo, lo voy a calcular con prefijos de bits. Entonces, bueno, eso se hizo aquí, hubieron varias personas que hicieron tesis en eso, pero nunca se publicó. Sin embargo, a los pocos años, dos, tres años, inmediatamente salió publicada la versión con bits. Entonces, hay el árbol B con bits, trabajado con bits, o el árbol B más trabajado con bits, es la misma cosa. uno puede entonces, y aquí tiene que entrar en acción eso de que vimos de que uno puede aumentar la estructura de datos cambiando ciertas cosas pequeñas, puede entonces cambiar o mejorar el comportamiento de la estructura original. Eso fue lo que hicimos aquí. Entonces, agarrando un B más original, pues simplemente ya estaba publicado el B más con prefijo, pero calculado de otra manera, lo que hicimos fue crear una forma de, o aumentamos la estructura para que funcionara más rápidamente. Ok. Entonces, con eso, ¿verdad? Vamos a ver aquí en, si lo consigo, a ver si está aquí, o está en la, aquí. Aquí. ¿Dónde anda? Ok. Eso lo dábamos antes en, antes en, estructura de datos. Ahí, se lo puedo mandar. Aquí está la implementación del binario que nosotros vimos. Y aparte está la del B más. Entonces, esta, esta implementación en particular, no se ve, se ve mejor el albore, ¿verdad? ¿Así se ve mejor? Si quieres, la suelo un poquito. Entonces, aquí tenemos la altura que tenemos actualmente, el número de claves que tenemos actualmente y el orden del árbol. Entonces, aquí lo llamamos en vez de K, lo llamamos OT, lo llamamos M. Bueno, lo llamamos donde uno quiera. ¿Ok? Y la raíz es el apuntador del nodo del árbol B más. Tenemos el constructor, el destructor, el que inserta, el que elimina, el que consulta, el que consulta una clave en particular. Es decir, esas se llaman búsquedas al compañero exacto. Es decir, yo busco ese que está ahí, porque yo me sé la clave. ¿Ok? En cambio, el rango busca entre un valor y otro valor. Entonces, están en todos los registros que están desde la clave T hasta la clave D. Eso es lo que está haciendo el rango. Verificando si está vacío, cuántas claves tenemos, cuál es la altura, cuál es el orden y desplegar la página. Entonces, hay unos métodos que son privados, ¿verdad? Que son el de limpiar el árbol, el de recorrerlo, el de dividir el nodo, el de propagar la fusión de los nodos, el de compactarlo y el de redistribuir. aparte, tenemos que tener la página, ¿verdad? Que es la que va a tener la secuencia de clave, puntero, clave, puntero, que es lo que va dentro de la página, aparte de la cabeza de la página que es la que yo tengo que manejar. Como es orientación por objeto, pues hay que tenerlo aparte y en vez de tener el puntero al papá, bajamos y mantenemos una pila de bajada para en el momento en que tengamos que picar un nodo o mezclar un nodo, sabemos quién es la página madre porque está en la pinta. Entonces, cada vez que entremos vamos empilando por donde vamos a bajar. Eso se puede eliminar si uno usa el puntero al papá, pero eso no quita espacio en la página, ¿ok? Y este es el nodo. Entonces, el nodo que va a tener la profundidad del nodo que es como el nivel, más o menos el mismo concepto, el número de claves que tengo para saber en qué clave estoy, el puntero a su hermana izquierda, el puntero a su hermana derecha, el arreglo de claves y el arreglo de punteros. Se puede tener separado o se puede tener en conjunto. El problema es tenerlo en conjunto que es otra clase que hay que hacer, que es la que tenga clave, puntero, clave, puntero. ¿ok? Entonces, aquí está separado. Con todos sus accesos, ¿verdad? Los observadores y los transformadores de cada ranura que tengo en la estructura. ¿ok? Entonces, crear el árbol es simplemente colocar, fijar los elementos que voy a tener en la variable que me dice qué estado tiene el árbol en ese momento. en ese caso, la altura es vacía, no tiene claves, el orden es el orden que yo le mande, ¿verdad? Porque yo puedo crearlo de orden 2, de orden 4, de orden el que yo quiera y el puntero a la raíz es nulo porque está vacío. Eso, pues, por supuesto, no tiene complejidad mayor, sino es bobo. Luego, el destructor ¿qué hace? Si la estructura es enlazada, pues va a devolver todos los nodos. Aquí está hecho, como era para estructura de datos o para programación 3, una materia de pregrado, pues, si lo hacían, tenían que devolver los nodos. Limpiar el árbol es igualito que en el árbol binario, pues, agarrar cada uno de los noditos que tenemos y devolverlo, ¿verdad? sin perder la información que nos quede en cada uno del árbol. Entonces, hay que recorrerlo limpiando, ¿verdad? Es una llamada recursiva. Por lo tanto, va a ser OE porque va a limpiar cada uno y va a devolver todos los nodos que están en el en el peor de los casos. Insertar, entonces, ¿qué tiene? Si la raíz es nula se da el caso de la primera inserción. En ese caso, como nosotros vimos en la pizarra en la clase pasada, pues, simplemente es crear un nodo y asignar la primera entrada, ¿ok? Sin, sencillito. En ese caso, es el primer nodo que es raíz y es hoja no es un tímulo. Entonces, puede violar las... Bueno, no viola la definición porque la definición está incluida que ese caso existe. En cualquier otro caso, una vez que ya haya cosas dentro del árbol, entonces, él tiene que recorrerlo, ¿verdad? Para saber si la clave está o no está. ¿Por qué? Porque la estructura funciona con claves primarias y no está hecha para claves secundarias. Entonces, siempre tiene que ser una clave nada más. No puede tener repetidos. y por eso, en los manejadores de base de datos, cuando uno define en el SQL, uno define la franja de aquí y él inmediatamente sabe que si ese es así, él no permite duplicar. Entonces, si usted quiere insertar una, igual, le va a decir, lo siento con el alma, pero no puede porque ya hay una S. Entonces, no tiene que cambiar el apego. Entonces, como está hecho así, ¿verdad? no funciona para claves secundarias. En ese caso, entonces, él inserta en la clave cuando encuentra el sitio donde va, como decía él, abriendo la brecha, es decir, tiene que recorrer, abrir el huequito donde va la clave en ese momento porque lo tiene que mantener siempre ordenado. ¿Ok? Pero eso no es problema porque eso se hace en memoria principal y en memoria principal eso no cuesta mucho porque estamos trabajando en el nocesito. El problema es en disco. Las idas a disco y las venidas a disco que son las que nos bajan los tiempos de respuesta a milisegundos. Entonces, todo esto se hace cargando la página de disco, teniéndola en memoria principal, ahí se hacen los arreglos y después se hace el flush a disco y no hay problema. ¿Ok? Claro, mientras menos cargadas y bajadas de páginas a disco haga yo, pues, rápido funciona la cosa. Entonces, lo que se trata es de no hacer eso mucho y por eso la implementación del Cormen dice, él se 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 antepone no se ¿cómo se dice cuando uno se llega? se anticipa a la ruptura de páginas haciéndolo antes. Pero eso pues da un porcentaje mayor de espacio sin usar. Bueno, uno tiene que evaluar qué cosa será mejor. Aquí está hecho sin anticipación. Hasta que él no llega al nivel de donde se da cuenta que está lleno, él no hace la picada. Es decir, se hace la picada en el momento justo en que toca hacerlo. No antes de tiempo como lo hace el Cormen. Claro, eso tiene su ventaja a los efectos de una implementación. Entonces, cuando él se da cuenta que está lleno, él propaga la fisión, es decir, fisión el nodo donde está y puede propagar hasta la raíz. Entonces, en comparación con el árbol binario, el árbol binario siempre crece por la hoja. Este señor y los que vienen van a crecer por la raíz. No crecen por la soja. Eso hace que siempre se balancean con todos los noditos o van a estar a la misma altura. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que nos aseguran unos tiempos fijos de búsqueda y de recuperación. ¿Por qué? Si es logaritmo en base a KDN pues es así para toda la clave. No es que unas claves se consiguen primero y otras no. Es que las consigo todas en el mismo tiempo. Y aquí se crece cuando se rompe la raíz y ya. ¿Ok? Verificar si está vacío o uno. Saber cuánto es el número de claves también, la altura también porque todo eso lo tenemos en la variable del árbol, el orden también. Y recorrer, fíjense que el recorrer, la ventaja de tener, de quitar el puntero cero del árbol B es que este algoritmo solamente tiene un repitamiento, ¿verdad? Que va avanzando y no hay otra estructura, no es si le toca el P0 o no. porque en el árbol B como tenía el puntero adicional cuando usted tenía que estar preguntando si era o más grande que el último o más pequeño que el primero. Depende cómo hacía la pregunta aquí. En cambio, asegurando que siempre clave puntero, clave puntero, este algoritmo se bajó, ¿verdad? y entonces funciona más rápido. Entonces, simplemente es recorrer hasta el sitio donde debería estar y en ese momento se captura si está o no está. No es si sí o si no. Esa es la gran mejora quitando ese puntero cero que teníamos antes. Dividir el nodo, como él lo dijo, pues, hay varias políticas. Lo más común es que se divida por la misma. Pero, en las implementaciones reales uno puede mejorar, puede entonar como uno dice la estructura diciendo, bueno, no quiero la mitad llena, sino que pique un poquito más allá. Eso depende de cómo sean nuestros planes. Si uno conoce, pues, puede mejorar eso y esto debería ser entonces un parámetro de largo, digo yo, a los efectos de una implementación real. Aquí está hecho siempre por la mitad. propagar la fusión, ¿verdad? Es simplemente recorrer hasta que no sea la raíz. Entonces usted va a ir dividiendo o no, dividiendo o no, hasta que ya no tenga que dividir más. consultar es sencillito porque es simplemente saber si está o no está, lo único es que usted siempre tiene que llegar hasta la hojita, ¿ok? En este caso usted va a consultar una sola clave y quiere saber si está o no está. En este caso, pues, además de saber si está, le dice qué es lo que está asociado a esa clave. ¿Qué pasó aquí? A que le estoy dando con el que no es. Si es un rango, es muy sencillo, ¿por qué? Porque usted tiene las hojas enlazadas. Entonces usted hace una búsqueda por clave fija al primero y después se va así. O al último y después se va a hacer. ¿Ok? Entonces lo puede desgrupar de ambas maneras. Incluso podríamos tener dos funciones. Una que recupere todo el rango en orden creciente y una que recupere todo el rango en orden decreciente si lo necesita. Entonces podría mejorar en ese sentido. Por supuesto, aquí intervienen las formas de recorrido de lista. ¿Por qué? Porque usted tiene que llegar al nodo, a la página donde arranca su primera el valor inicial del rango y después irse por el recorrido de las páginas enlazadas. Eliminar. Entonces, igual que cuando se inserta, se fisiona, pues cuando se elimina se compacta. ¿Ok? decrece la estructura porque si viola las características del árbol yo puedo pero como él dijo la semana pasada, ¿verdad? Usted puede hacer un mantenimiento lazy, ¿no es flojo? Igual que hacen todos los sistemas operativos, ¿verdad? En disco, si usted tiene muchos vacíos en el disco, pues usted pone en la noche la máquina que se descomparte el disco. Entonces lo dejamos para las cosas. Entonces aquí podemos hacer lo mismo. Simplemente la rutina de eliminación podría ser tan sencilla como marcar el nodito como eliminable. Ya está. Se eliminó y se deja ahí. Y se viola la característica del árbol pero a los efectos eso no va a ser muy importante porque eso me baja los tiempos si yo no lo mantengo. Entonces yo puedo retrasar todo lo que yo quiera la compactación de los nodos. Aquí está hecho para que no, para que descompacte en el momento que le toca. Pero con un ligero detalle que utilizamos la redistribución del disco. O sea si tenemos que eliminar porque pidieron la eliminación y esa eliminación viola las características del árbol antes de eliminar el nodo como tal lo que hacemos es mirar las dos hermanos. Si las dos hermanos tienen suficiente clave entonces nos traemos claves de allá para que el nodo no nos quede violando la norma del árbol. ¿Ok? La única manera de eliminar la verdad un nodo es que las hermanas tengan tan poquito que no sea posible traerse las claves entonces hay que eliminar el nodo. Entonces lo que hacemos es que agarramos lo que quedó en este nodo y lo pasamos con las hermanas. Y ahí puede ser que a usted le guste más la hermana izquierda o puede ser que a usted le guste más la hermana derecha o que usted quiera equilibrar en la izquierda y en la derecha eso depende cómo usted lo trabaje y eso es lo que hace el algoritmo de redistribución de las claves. Verificar entonces cómo están los estados de sus hermanas puesto que tenemos un puntero caí. Claro, cada vez que yo digo los punteros quiere decir que usted va a ir a disco a través de la hermana porque usted no tiene la hermana en memoria principal usted la única que tiene es la que está afectada en ese momento. Entonces cada vez que usted quiere hacer eso tiene que ir a disco ir a disco son dos accesos a disco que tiene que hacer y tener entonces las hermanas en RAM para poderlas trabajar porque en disco no las puede trabajar. Entonces eso es costoso. Pero bueno no se puede ganar de todas todas esa sería y aquí tendríamos el algoritmo de distribución. Aquí se trabaja solamente el derecho aquí se equilibra en los dos y por aquí se trabaja solamente el izquierdo. Y en el caso que no pueda redistribuir pues simplemente hay que eliminar el nodo de verdad que es la compactación. Entonces como ven el algoritmo de equilibrio es fuerte ¿por qué? porque tiene que estar traerse las dos hermanas y va a trabajar con las dos hermanas y si en el caso que reequilibre pues seguramente hay que cambiar el traje en la madre. Entonces hay que también tocar la página madre porque hay que cambiar la clave que está ahí. Por eso es tan largo. Y bueno despliegue el recorrido la implementación es pues llevar esto al lenguaje que lo vamos a implementar y simplemente se hace. ¿Qué otra cosa queríamos hacer? podríamos entonces hacer el ejercicio con el con el arbolito y después miramos el el famoso arbolache que está por aquí ok entonces miremos el ¿cómo sería un ay no me lo apago el otro día no quiso prender si yo tengo entonces un árbol y le coloco un orden que es lo mismo que el tecle de dos entonces nosotros vamos a tener una página no se ve ¿verdad? me acuerdo m igual a dos entonces por la definición nosotros deberíamos tener dos m más un hijo ¿verdad? máximo ok eso serían cinco entonces este al definir la la página va a tener entonces una cabecera que es la que va a controlar cómo se hace y a continuación viene el arreglo que ahí está implementado como dos arreglos ¿verdad? el arreglo de las claves y el arreglo de los punteros o esto se puede tener clave puntero seguido lo importante es que son arreglos entonces usted tiene que mantener aquí cuántas van en el caso que venga una sola clave que es la primera inserción si es por ejemplo la clave cuatro pues usted inserta el cuatro y pone el puntero asociado al cuatro y dice que tiene que esta es una página de nivel cero y que tiene una sola entrada y que en este momento no tiene ni hermana izquierda ni hermana derecha ¿ok? usted va a ir insertando hasta que llegue al máximo en este caso son cinco entonces supongamos que viene que se lleva un montón de inserciones y viene el seis y viene el ocho y viene el diez y viene el doce ¿ok? en ese momento dada la implementación si esta es la página de raíz ¿verdad? en ese momento es la raíz pero también en una hoja porque es la única que hace cuando venga la sexta inserción es que él va a tener que picar entonces en la sexta inserción supongamos que viene la clave dos entonces usted si esta es la raíz normalmente lo que hace toda implementación es que la raíz se tiene siempre en caché ¿verdad? la tenemos guardada ahí y de tal manera que cuando queramos hacer el acceso porque estamos eliminando siempre un acceso o que la raíz está en memoria ya no hay que ir a buscar ahí y solamente la reescribimos en el caso que cambie entonces teniéndola ahí ¿verdad? la el área que yo mantengo normalmente en memoria principal siempre tiene un pedacito adicional que es el que usamos para absorber la inserción que hace que desborde la página entonces hasta aquí es que yo puedo guardar el disco pero este espacio adicional es en memoria principal para absorber esa esa nueva entrada entonces tenemos 2, 4, 6 8, 10 y 12 ¿verdad? en ese momento eso se puede colocar en memoria principal y ahora hay que decidir quién es la víctima entonces en este caso tocó que la mitad ¿verdad? como son pares hay que seleccionar cuál de los dos hay que llevarse para arriba porque va a crecer el nodo va a crecer el árbol por la raíz entonces normalmente elegimos la mayor ¿por qué? porque ahorita vamos a ver por qué en la implementación real creamos entonces la hermana en memoria principal ¿verdad? y ahí colocamos el 8 el 10 y el 12 y creamos la nueva mamá que es esta misma que ahora tiene un nuevo estado y dice que esta es una página de nivel 1 que tiene dos entradas que su hijo más a la izquierda es ella que su hijo más a la derecha es ella ¿verdad? estas se enlazan y se enlazan por acá y se coloca entonces la clave separadora que dice que son menores que 8 están aquí y usamos el truco del máximo valor para indicar que el máximo valor está ahí ese máximo valor es el que hace que esa rutina de búsqueda sea un repitamiento al solito ¿verdad? mientras sea menor que la clave siempre va a ser menor que el máximo valor porque yo me aseguro de eso entonces siempre va a terminar el repitamiento no estoy verificando si es menor o mayor entonces queda así esta es de nivel 0 igual que esta ¿verdad? que era esta misma ahora tiene 3 entradas su hermana izquierda ya las dice esta tiene 3 entradas su hermana izquierda y su hermana derecha y entonces se hace la bajada a disco cada vez que rompe escribe 3 pero esas 3 pueden dar paso a que se escriban otras 3 más ¿ok? en este caso es una sola vez porque tiene que reescribir esta página tiene que escribir una nueva página que es su hermana y tiene que escribir la nueva raíz ¿verdad? entonces esta queda sustituida por esta cuando reescribe el hecho de tener aquí el 3 hace que él solamente vea estos 3 el algoritmo esto está ahí es basura en este momento porque este señor es el que controla cuántas entradas está viendo el algoritmo ¿ok? uno puede seguir insertando ¿verdad? y él va a seguir creciendo en el caso que este señor rompa crea la nueva hermana de él y crea la nueva raíz y es la raíz la que yo siempre mantengo en él en el caché o en la raíz ahora está muy bien eso pero ¿cómo es que eso está en un manejador de base alto? entonces normalmente los manejadores que nos dicen bueno yo tengo una estructura de discos que soporta un ISAM o un BESAM las más comunes son estas ¿verdad? eso es un secuencial indexado que trabaja con la clave mayor las más elaboradas son estas que es precisamente la implementación de este señor real entonces ¿cómo trabaja este señor en discos? bueno dice ok yo tengo cada área de discos y ahora la pintamos así cuadradita por lo general ¿verdad? siempre los manejadores de discos o los manejadores de memoria secundaria escogen un tamaño por defecto que es el que entona el analista del sistema cuando está trabajando cuando monta el sistema operativo o cuando quiere entonar el sistema normalmente entonces vamos a tener un área que es donde guardamos los datos realmente y un área donde controlamos el acceso es decir trabajamos la estructura que va a ser el acceso a los datos entonces esta empresa tiene un nombre que se llama zona de datos y esta es la zona de índices y entonces aquí pues el controla el tamaño de las páginas entonces si el tamaño de las páginas es siempre el mismo ¿verdad? vamos a suponer que si está dividido en cuatro lo que cabe en el área caben entonces cuatro páginas supongamos por supuesto que ahí caben más ¿ok? entonces si tenemos esta estructura guardada aquí él va a guardar la raíz aquí arriba dice 8 y MB entonces el 8 está aquí y el MB está aquí y aquí va a estar el 2, 4 y el 6 y aquí va a estar el 8, el 10 y el 12 normalmente el manejador de base de datos guarda o hace cluster es decir agrupa los registros por la clave primaria ¿eso qué quiere decir? que este es un grupo ¿verdad? o pueden decir que todos están agrupados por área ¿por qué? porque es la manera como él tiene de hacer accesos menores a dígicos entonces si él puede recuperar todas estas páginas una detrás de la otra dependiendo del tamaño del buffer que va para disco y viene ¿verdad? entonces todo esto está agrupado y lo puede recuperar en un solo acceso o si esta es la página como normalmente la tenemos entonces el grupo es este entonces ahí depende de cómo usted coloque los valores en la entonación ¿qué pasa? que si este señor es la raíz ¿verdad? esa siempre la mantenemos en disco y podemos hacer la búsqueda sin tener que ir a disco ¿verdad? este sí es disco 1 esto es lo que está en disco y lo que está en memoria es otra cosa entonces yo tendría que ir a disco para traerme el primer nodo que es el índice que es la raíz en este caso del árbol y luego ir a disco otra vez si los grupos están por por página ¿ok? si no yo me podría traer todo esto en un solo viaje eso sería mejor todavía pero eso implica que mi tamaño de memoria principal es mayor para que quepa todo eso que está ahí ¿ok? entonces en ese momento pues yo estoy trabajando es aquí y fíjense que él va a poner ordenadamente igual que como dice teóricamente que debo ordenar las claves lo que pasa es que ahora aquí está el 2 más todo lo que tiene el 2 asociado si son cédulas pues va a tener toda la información que tiene asociada a la cédula ¿ok? entonces si es para para la cédula pues por lo general ponemos el nombre la fecha de nacimiento el teléfono la dirección todo eso asociado a eso entonces todo eso está metido ahí entonces está agrupado cuando yo consigo la página o me traigo el grupo completo pues tengo toda la información ayudada a la clave que estoy buscando esto que igual que aquí va a crecer si él necesita romper supóngase que vienen muchas inserciones adicionales vamos a ponerlas todas por aquí arriba vamos a suponer que viene el 15 aquí viene el 20 y luego viene el 25 en el caso de eso él tuvo que haber leído esto para memoria principal ¿verdad? tiene 8 10 12 15 y 20 y viene el 25 y utiliza el mismo algoritmo porque no ha cambiado es el mismo algoritmo siempre que pica tanto a nivel de hoja como a nivel de arriba porque todas las páginas son igualitas él no diferencia eso lo único que tenemos que tener es esto para saber que no tenemos que ir para disco otra vez porque pues ya estamos en el último nivel eso es lo que importa entonces en ese momento él así como picó esta pues va a picar esta otra y va a poner entonces aquí ¿qué? el 15 que es la próxima página libre el 20 y el 25 y va entonces a modificar la raíz por la nueva clave es decir va a abrir el hueco aquí pero eso lo hace en memoria principal y entonces pone la clave separadora que es la 15 que viene para acá y el mb que viene para acá ¿ok? y vuelve a hacer lo mismo entonces fíjense que siempre hay un espacio que no está utilizado esto también no está utilizado porque él está llegando hasta aquí ¿ok? esto no lo está viendo aunque no lo borre él sigue insertando vamos a suponer que viene 15 20 25 30 80 y 85 y vuelve a picar entonces vuelve a usar el espacio 30 80 85 ¿ok? y entonces porque como hay espacio hago claro siempre roto por el por el mayor ¿ok? pero puede romper por más abajo ¿ok? sin ningún problema entonces le va a quedar el 30 y el mb al último si este es el grupo pues él puede recuperar todo el grupo de un solo viaje ¿ok? dependiendo del tamaño del grupo en el caso que crezca una de ellas se ve que en esa área no hay más espacio en ese momento entonces va a picar el área entonces ahí funciona como este señor pero a nivel de toda el área completa entonces supongamos que vuelve a crecer por el último estamos insertando siempre al final 30 80 85 90 82 y 114 ¿ok? y pica aquí quiere decir que él no va a poder colocar una nueva página hoja en esta área de disco por lo tanto en ese momento crece el índice y pide una nueva área entonces hay dos niveles el nivel de lo que está dentro del área y el nivel del área completa entonces pide una nueva área igualita que esta que tiene el mismo formato y ahora ¿qué cosas van a pasar para allá? va a pasar dependiendo de cómo porque lo que está pasando es que está rompiendo la raíz que es esta señora entonces si miramos la raíz que tiene 8 15 30 y ahora va a tener ¿a quién? al 90 y al MD y entonces en este momento tiene que picar por la mitad si usamos la misma política pues tiene que picar aquí ¿ok? y va a trabajar con los menores que 90 entonces aquí tienen que quedar los menores que 90 ¿sí? los menores que 90 es hasta ahí y los más grandes pasan para acá entonces 90 102 y 114 y aquí queda ¿debería quedar qué? si pico aquí trabajando por el 90 debería quedar los menores que 90 entonces no está bien ¿verdad? porque lo que va a hacer es que va a pasar este también porque menores que 90 está este señor ¿menores iguales? menores iguales entonces aquí debe quedar así y debe quedar el otro señor menores iguales que 90 va aquí vamos a ver quién va a quedar en el otro que es el otro nivel déjame apuntarlo por aquí este ahorita lo modificamos los menores que 90 tiene que estar aquí y los menores que me ve tiene que estar aquí ¿ok? entonces este se me queda así y este se me queda aquí y aquí entonces este 90 no va porque se subió para allá y me queda los menores que me ve y en ese momento entonces crece y esto es lo que llama la tecnología porque ellos nunca nos dicen que es eso ellos siempre ponen el nombre de la compañía ¿verdad? ellos lo llaman zona de índice zona de datos y este es un índice de índice sigue siendo parte del índice pero esto normalmente está en otra área porque el disco está formateado por ahí ¿ok? en este caso ese es el nombre de la ilusión entonces esta sería la nueva raíz si abstraemos y vemos pues sí es un árbol de mar él puede hacer la bloquea secuencial en esta señora aquí también en el caso que haya muchos pues pasó esto siempre la estructura va a estar superitada al sitio donde usted pica o sea yo pude haber picado aquí pude haber picado aquí o puedo haber picado aquí esto es lo que varía con el M este ¿por qué? porque el M es el que me va a decir cuántos hijos mínimos tiene cada página y cuántos más entonces variando ese M es el que usted puede decidir hacia dónde va entonces todos los manejadores que digan que tienen esto implementado pues están trabajando de esa manera y por supuesto que el primero que hizo eso fue no es otra compañera ¿por qué? porque ese señor pues trabajaba para ella entonces al presentar la estructura teórica pues la implementación práctica estaba supeditada a la tecnología que había para ese tipo de dispositivos ¿qué otra cosa? normalmente entonces si es el manejador de base de datos el que utiliza el control del disco pues él va a utilizar el BESAM si es el sistema operativo entonces el sistema operativo tendría que tener implementado eso entonces ahí depende de qué sistema operativo es el que uno está usando para el trabajo con el disco que por eso era que queríamos ver los árboles h actualmente hay dos versiones entonces yo conseguí una versión que es la que yo conocía antes pero en Wikipedia dicen que que ese señor es el que está usando la extensión 3 y 4 del de linux de lo que yo tengo del árbol h ¿verdad? vamos a verlo aquí se creó o se propuso en el 92 para trabajar la parte de intensación y movilización por objeto para los manejadores de base de datos entonces eso ellos lo llamaron o el libro de Kim lo llama un índice de jerarquía de tipos y antes o durante el tiempo que duró toda la investigación en manejadores de base de datos orientados por objeto la mayoría de las proposiciones siempre tenían a largo el demás como su estructura básica para manejar el disco bien sea que sea relacional como que siempre trabajan con el mismo o bien sea que sea orientado por objeto el problema de la orientación por objeto es que las claves verdad si trabajamos con los oides son finas pero si no no sabemos que pasa y como tenemos el soporte de objetos compuestos no sabemos cuantas cuantas relaciones puede tener el objeto entonces eso es variable entonces eso es un problema a los efectos de aquel señor que es la clave siempre única entonces ahí había que hacer algún cambio en la estructura porque aquella no lo soporta entonces que hicieron el poco chino es esto que están hechos crearon o propusieron los árboles H y ellos lo llamaron H-tree ok y el H-tree es simplemente un anidamiento de árboles B-más entonces suena un poco extraño y también es difícil imaginárselo puesto que para anidar un árbol dentro del otro pues hay que cambiar el formato del nodo que es la única manera es decir dentro de los nodos que yo tengo allá tengo que meter raíces de otro árbol eso es lo que están haciendo entonces en realidad si este árbol H como ellos lo llaman está construido por los OID de la clase empleado pero siempre trabajando con los OID ok y por eso el identificador tiene que ser importante porque sabemos exactamente el tamaño que tiene el fijo si trabajamos con los identificadores de los empleados y los empleados pueden alguno de ellos ser gerentes en ese caso el árbol B que está construido por los OID de los empleados que son gerentes que están en otra clase los gerentes están aparte es decir yo saco del subconjunto de empleados aquellos que son gerentes y los pongo en otra clase en ese caso entonces él tiene el apuntador al índice que tiene los OID por gerente yo entonces miro la estructura y es un árbol dentro del otro un índice metido dentro del otro voy a tener entonces agrupados ahí porque siendo gerente él sigue siendo empleado ese es el problema que aunque es gerente es también empleado porque en la estructura de las clases debe decir eso que todo gerente es un empleado entonces gerente es subclase de empleado al ser eso así lo que ellos pretendían era no perder la relación en dígico de esa relación real en el modelo conceptual de la base de datos entonces en ese caso el árbol B que está trabajado con el OID de los empleados tiene inmerso un puntero al árbol B que está trabajado con los OID de los gerente y eso es en definitiva el árbol H yo no sé y bueno nos quedaba averiguar pero hemos conseguido más información de eso de qué relación tendría eso con el sistema de archivo del IOM yo no le veo porque en general pues lo más que podría tener es la relación de una raíz con otra con otro suado y en el artículo si lo vemos por aquí aquí tenemos el artículo original que ellos propusieron quizás aquí se vea más claro aquí ellos tienen una estructura de clases claro acuérdense que esto es del año 92 todavía no estaba normalizado que la forma de expresar las clases era con UMI todavía no está entonces ellos lo expresan de esta manera con las flechas al revés dice un administrativo o un académico es un empleado es verdad cualquier académico es un empleado cualquier administrativo es un empleado y dentro de los académicos tenemos los que dan clases y los investigadores aquí no aquí todos dan clases ok pero bueno aquí se llaman todos profesores y todos dan clases y supuestamente deben investigar pero bueno en otras universidades están divididos hay personas que solamente investigan hay personas que solamente dan clases en ese caso entonces esta es su clase de esta y esta es su clase de esa entonces ¿cómo debería ser la estructura de datos del arbolacha? pues va a ser un índice y dentro de la página ¿verdad? va a tener la clave al otro índice que es este aquí el branching value a los nodos internos y el rango que tiene entonces voy a tener un índice de empleado que tiene un puntero a el otro índice en este caso de que voy a ponerlo más grande porque no veo de la subclase dice superclase y de la subclase vamos a ver en el caso del empleado y el caso del y está en los algoritmos aquí está con este yo creo que se ve mejor este es el índice del árbol H ahora se llama así y entonces en los nodos puede haber punteros a otros arbolitos que están inmersos en otro árbol y con eso ellos mantienen esa relación clase-subclase o superclase-subclase el otro que teníamos era el del el que yo te mandé a la función no, el que yo te mandé a la función los tengo aquí ¿el de quién? ¿el de Sado? sí cuando se hizo la recuperación este parecía que era y él entonces tiene nos buscando la figura ¿dónde está? el sistema no me acuerdo la página no estaba ahí la figurita del el sistema de archivos ¿dónde la vi yo? no no recuerdo si no que me la pase voy a ponerlo así a ver un lado no no lo encuentro si no se las debo yo la vi en uno de los artículos ¿estás seguro que es Sado? sí no no está ahí todo donde la vi yo ahora no recuerdo me tocaría buscar en todos los pedazos que tengo ¿estás seguro? no es que no me acuerdo ni cuál es ¿estás seguro? este no este es el de cuatro tres cuatro ¿qué? no no me acuerdo cuál es y este es el de los X ¿verdad? bueno se los debo lo cierto es que esos H3 el único la única referencia que tenemos así como está es el que conseguí aunque cuando hice la búsqueda en en la biblioteca del ACM no me salió ese me salió este primero el de Sado bueno no tengo más nada que decirle quedamos mañana a las ocho si le digo por ella que no se lo bueno entonces como ya tengo la línea que yo también la línea viene porque son dos horas no hay y sí lo que pasa es que le tocaba comer a Nelson pero tuvo un problema con la luz porque raro y entonces lo que es